Buenas chicos soy yo Braxit, hoy os traigo un nuevo video para el canal, vamos a como decirlo chicos, el primer video de hace dos meses, por ahí, pero esta vez lo dejé a media ya que empecé el nuevo curso, así que nada, también tengo aquí chicos, os digo que he creado un jueguito, un juego sin más, se llama Hardvision, podéis poner mi nombre de Braxit, aquí sin más, si vais por aquí chicos vais a la página de Ichio que tendréis abajo en la descripción, tendréis abajo, ponéis mi nombre, así sin más chicos, le vais a buscar y aparecerá aquí, vale, y aquí chicos aparece el juego, mi usuario, y aquí vais aquí, le dais aquí y este es el juego que he creado, lo he creado con Unity, vale, como veis por aquí, así que nada, esto es un juego básico, es como un juego de esquivar obstáculos, donde os vais moviendo por aquí, así como veis, así sin más, nada, aquí después de llegar hasta aquí, llegar aquí y chogar aquí y pasáis al siguiente nivel, hay solo tres niveles, todo esto lo creé aquí, el primer nivel es el que más me he centrado, ya que es el primero, así que nada, espero que os guste, vale, os recuerdo que os podéis suscribir, subiré más vídeos cuando pueda, pero claro chicos, estoy estudiando, no hay tiempo, así que nada, eh, pues nada chicos, espero que os guste, vale, también os, ay, no me lo he pasado, vaya, y aquí también tiene un final, vale, donde podéis darle a exit, jolín, a ver, perdonad chicos un momento, y perdonad el sonido, que creo que, no sé si lo escucháis o no, vale, aunque es un poco mal esto, no sé cómo ponerle el sonido, vale, soy un principiante en esto, y nada, eso chicos, y aquí tendríais, gracias por jugar a esta mierda, vale, así que nada chicos, espero que os haya gustado, podéis comentarme aquí que os ha parecido, vale, y dejadme en los comentarios también, si que os ha parecido a vosotros, y nada, si queréis, me podéis añadir ideas de cómo queréis que haga el juego, o alguna otra idea de un juego básico, vale, así que nada chicos, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, y hasta la próxima chicos, chao.